¿En qué momento decidiste que jugarías bowling? No lo decidí yo. Un día me llevó mi papá al bowling y comencé a jugar y me gustó. ¿A qué edad te empezaste a dedicarle lleno a mi bowling? A partir de los 11 años. ¿Qué pasó con el colegio? Nada. Estudiaba y qué. Pero me lo pasaba en el bowling. Nada. ¿Por qué te mandaron a Duaca? Porque no estudiaba y lo que hacía era jugar bowling. ¿Te escapabas del colegio? No. ¿Te importaban tus promedios en los estudios? No. ¿Qué consideras tú que es lo más importante para jugar bowling? Lo más importante, paciencia y mucha práctica. ¿Qué pasaba por tu mente cuando tu papá te comentó que había la posibilidad de un viaje a Estados Unidos la primera vez? Bueno, mi emoción fue impresionante, ya que iba a competir con los mejores jugadores del mundo. ¿Quién es Marcia, Rodolfo y Andreina para ti? Son mis hermanos, quienes amo mucho y que me han dado todo el apoyo necesario durante toda mi ausencia y competencia. ¿A qué edad tuviste a Amleto Manuel? Yo a los 35 años. ¿Y él viajaba contigo? Viajó algunas veces, sí, desde muy pequeño. ¿Dónde vives ahora? En Miami. ¿Qué tan difícil es vivir en otro país para vivir tus sueños, tu trabajo, pero tu familia en Panamá y Venezuela? Eso es algo inexplicable, ya que pareciera que en donde estés siempre está faltando algo. Sin embargo, para poder lograr los sueños, la dosis de sacrificio es mucho mayor. ¿Qué significa tu familia para ti? Bueno, la familia es todo, es la gente que está esperando, que puedo levantar el teléfono y hablar con ellos para que me den un apoyo, aliento y saber que están ahí y puedo contar con ellos en cualquier momento. Describe con una palabra a tu papá. Bueno, mi papá es muy difícil, describirlo con una sola palabra. Si hay una palabra, fortaleza. Describe con una palabra a tu hermana. Es la que siempre está ahí para saludarme, saber de mí, cómo estoy, cómo me siento y cuando gano el torneo, por supuesto, la felicidad que sientes es inmensa. Describe con una palabra a Alessandro. Alessandro. Loco. A Santiago. Tímido. Sebastián. Loquito. Marinera. No se puede decir casi perfecta, pues, porque no existe la perfección, pero una palabra para describir a Marinera es imposible. Son demasiadas cosas que puedo decir de ella y con una palabra podría decir todo. ¿Ambretto Manuel? El hijo que amo con toda mi alma. Rodolfo Andrés. El pupilo que tanto apoyo para que pueda así lograr el sueño que yo tuve. ¿Marisela? Una prima super luchadora. Carlos Cotone. Compañero de bowling, gran jugador. Reina Jiménez. Mi apoyo como coach en Barquisimeto. ¿Ildemaro Ruiz? El papá de Ildemaro, que aunque en varias oportunidades competí a nivel internacional. Ildemaro Junior, gran talento, quien también está siguiendo el sueño que yo, en el cual yo ya estoy, que hice, que logré. Gran talento de nosotros. ¿Quién es Rodolfo para ti? Mi hermano querido, quien siempre está pendiente de mi juego, pendiente de todo, de cada cosa que ocurre mientras tengo competencia. Un gran apoyo. ¿Cuáles son los tres torneos que más te han emocionado ganar en tu vida y por qué? De una vez, el Japan Cup. Mi primer torneo, mi primer título como profesional, ya que era el primero y fue prácticamente el no en los Estados Unidos, sino en Japón. Y era el mundial donde estaban los mejores jugadores del mundo. Y el segundo torneo, que fue en los Estados Unidos, Las Vegas, contra mi ídolo, Mark Roth. Y el tercer torneo que yo haya ganado, que más tuve relevancia, fue el Touring Player Championship, cuando tenía que ganar ese torneo a juro para acumular los puntos necesarios para ser jugador del año en 1989. Cuéntanos tres anécdotas más cómicas que recuerdas con tus hermanos y primos. Bueno, mi primo Antonio y yo, que éramos más grandes que Rodolfo y Romano, al cual siempre compartíamos juntos en la casa de mi abuela y le echábamos demasiadas bromas. Pero anécdotas así, prácticamente nosotros les decíamos a ellos zancudos y hacíamos como que habían zancudos en el área, haciendo el ruido de zancudos así, y ellos se ponían súper, súper bravos y llamaban a la abuela. Y mi abuela venía y nos formaba un brollo y yo decía, yo no sé qué le pasa a los chamos, se volvieron locos. O sea, es una cuestión, yo no sé qué pasó aquí. Era demasiado cómico porque siempre engañábamos a mi abuela y los chamos se quedaban súper molestos. Molestos. Otras anécdotas, difícil. Acuérdate que con la edad uno se olvidan las cosas. Me toma tiempo recordar. Cuéntanos tres anécdotas jugando bowling. Tres anécdotas jugando bowling. Son muchas, pero es difícil, déjame pensar. Ok, una, diría yo que en mi primera final televisiva en California, voy al bowling para jugar mi final y resulta que no consigo mis bolas. Las bolas no estaban ahí y al parecer se la habían llevado al siguiente torneo, el tráiler que lleva las bolas de los profesionales, se la habían llevado. Supuestamente por confusión y no tenía pelota, tuve que performar una bola nueva para la final, en mi primera final televisiva. Pero imagínate los nervios que no ver mi pelota, mis zapatos, nada, tuve que ponerme todo nuevo y fue muy incómodo. Sin embargo, jugué bien, tiré los 35 y perdí con el grande, el surdo Steve Cook. La segunda anécdota, yo diría que fue prácticamente el, no sé si es una anécdota, pero puedo decir los nervios que yo sentía en la final cuando gané mi segundo título contra mi ídolo Mark Roth. Puedo sentir en este momento los nervios que yo sentía, pero sin embargo esas ganas que tenía de poder ganar, por supuesto. Por mucho que sucese mi ídolo, yo quería ganar. Y la tercera anécdota es cuando mi hijo viaja por primera vez, tenía tres meses de nacido, y llego a la final y tengo que jugar la última línea para ganar el torneo. Y llego al cierre contra Wayne Webb y necesitaba nada más un expert para ganar. Y las ganas, la ansiedad, prácticamente no hice una buena ejecución y me quedo en el explí y perdí la final y quedé en segundo. ¿Con qué te quedarías? ¿El café, el bowling o Renato Otserro? Definitivamente con el bowling. ¿Quién es el señor Rubén Cárdenas para Amleto Macheli? Rubén Cárdenas fue mi entrenador. Yo ya estaba jugando como profesional, pero fue la persona confiable al cual yo llamaba en cualquier momento y me iba a entrenar con él. Conocía mi juego desde la A hasta la Z y compartíamos nuestras diferencias dentro de la pista y me ayudó muchísimo. Era de mucha confianza, pero todo lo que él me decía lo discutíamos para llegar al punto medio de negociación para saber qué cambios tenía que hacer con mi juego.